Hola, buenas, mi nombre es Franco Sancho, expert, soy profesor de investigación de mercado cualitativo de Grado en Marketing de la Universidad de Alicante y en la siguiente práctica, veremos, en la práctica 3, continuaremos con análisis cualitativo, en este caso haremos una introducción de software atlastic, versión 7. Bueno, entonces vamos a continuar, bien, bueno, introduciremos el programa Atlasti, que es uno de los software cualitativo de investigación de mercado cualitativa, que bueno, junto a MaxQDA, EnVivo, son los software más utilizados, o el software libre, AQUAD. En este caso, Atlasti es un software que incluye un conjunto de herramientas orientadas a análisis del discurso, fue creado en Alemania a finales de los 80 y a primeros de los 90 del siglo pasado, y nos permite analizar grandes datos de documentos, notas, archivos multimedia, etc. Y nos permitirá, como veremos en vídeos posteriores, extraer, categorizar e intervincular fragmentos de datos de grandes volúmenes de datos cualitativos. Bueno, su popularidad es que, bueno, nos permite analizar grandes conjuntos de datos, esos datos pueden ser, tanto texto, en nuestro caso utilizaremos las transcripciones de las entrevistas en profundidad, de los focus group, pero también podríamos utilizar gráficos, imágenes, vídeos, etc. La interfaz, como veremos más adelante, es muy simple, muy intuitiva, bueno, y permite organizar y sintetizar y gestionar la información. También permite trabajar en grupo, como veremos, mediante la opción fusión de unidades hermenéuticas, veremos que se pueden trabajar, dos o tres personas del equipo pueden trabajar conjuntamente en documentos separados y posteriormente fusionarlos. Y, bueno, ahí es bastante fácil de aprender, porque existen manuales, tanto gratuitos como de pago, y mucha información en vídeo, en YouTube y demás. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nuestra unidad hermenética, que será nuestro programa, nuestro proyecto, perdón, la analizaremos en diferentes niveles. En el primer nivel incluiremos lo que se llaman los documentos primarios, en los cuales tendremos las transcripciones de las entrevistas en profundidad de los focus group, y los incluiremos, como veremos más tarde, en el Atlasti. Ese será el nivel de texto, en este caso, y será inmutable. Cualquier documento que traigáis no se modificará por mucho que le hagamos comentarios, etc. Siempre tendremos los originales y, además, los tendremos todos en el mismo documento. En un primer lugar, en una primera práctica, que serán las siguientes, haremos un análisis textual del mismo. Es decir, buscaremos aquellas frases y las subrayaremos, en este caso haremos citas que se llaman, en qué consideremos que pueden estar relacionadas con los objetivos del trabajo, los objetivos que hayamos planteado inicialmente. En el caso de nuestro trabajo de la asignatura, será relacionada con los factores o los generadores de experiencia, en relación al customer experience o a la experiencia del cliente, o a las diferentes etapas del customer journey map o del itinerario del cliente. En una segunda etapa, a nivel conceptual o contextual, intentaremos categorizar o asignar códigos a esas frases o citas que hemos hecho previamente, para que esos códigos nos permitan organizar mejor la información. Y, finalmente, a nivel organizacional, intentaremos buscar relaciones entre las citas y los códigos. Esto lo veremos poco a poco, no hay ningún problema, simplemente es para daros un pantallón de lo que haremos. Entonces, los elementos que tenemos que tener en la mente son el documento primario, como os digo, la transcripción, yo recomiendo ponerla en PDF, pero también se puede poner en documento de Word. En segundo lugar, las citas, que serán esos subrayados, esos elementos subrayados que hagamos en el análisis textual. También tendremos los códigos, estos códigos aparecerán en el análisis conceptual o contextual. Y, por último... Bueno, continuamos con la presentación. Disculpadme, que me han llamado justo por teléfono. Bien, estábamos en los códigos, y como os digo, los códigos es una forma de categorizar las diferentes frases que vamos subrayando en relación y lo vamos vinculando a diferentes elementos o a conceptos que incluyen nuestro trabajo. En el caso nuestro, por ejemplo, en el Customer Experience o experiencia del cliente, los diferentes generadores o las diferentes etapas que componen o conforman el Customer Journey Map o itinerario de cliente. Las redes, en el número 4, son diagramas que intentan relacionar conceptos. Veremos en prácticas siguientes de qué estamos hablando y en la transparencia siguiente también. Y los memos son apuntes que utilizamos en el programa porque probablemente, según vayamos transcribiendo o analizando las transcripciones, podemos detectar elementos que luego posteriormente nos pueden servir. Entonces, es una forma. Entonces, la unidad hermenéutica es lo que llamaríamos el proyecto que veremos luego. Esto sería un grafo, el ejemplo que os decía de relaciones, de redes de relaciones. Tenemos, los cuadraditos son códigos, entonces podemos tener códigos de primer nivel, de segundo nivel y luego podemos tener relaciones entre los códigos. Esto lo haremos en prácticas, en las siguientes prácticas. ¿Cómo utilizaremos Atlasti? Atlasti es un software de pago, de registro, que la Universidad de Alicante tiene suscritos en su versión número 7. Entonces, accederemos a nuestro UA Cloud, que está en la parte de la izquierda, a estos dos ordenadores, nos aparecerá la pantalla de la derecha, pincharíamos en aquí y esto nos descargará un archivo de Excel. Ese archivo de Excel es una aplicación, la abrimos en nuestro ordenador personal, en casa o en la universidad y poniendo nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y marcando Redua, nos saldría esta pantalla. Esta pantalla es un ordenador virtualizado, que veremos ahora en el ejemplo real. Eso significa que en vez de estar trabajando en este ordenador, estaremos trabajando en un ordenador de la Universidad de Alicante. ¿Qué significa de forma remota? Esto significa que todo lo que hagamos en ese ordenador se quedaría en ese ordenador, si no lo guardamos en nuestro propio ordenador. Pinchamos en la carpeta Redua, pinchamos en el icono del programa Atlasti y ya podríamos funcionar. Este sería el área de trabajo, que ahora veremos juntos. Este sería el área de trabajo. Como veis, tenemos el menú superior, que tiene menús desplegables para ir haciendo las diferentes cuestiones. Luego tenemos las herramientas principales, que nos dan acceso directo. Tenemos los menús desplegables de documentos primarios, citas, códigos y memos. Y en la parte izquierda tenemos las herramientas para trabajar directamente y no tener que estar desplegando siempre todo. Es interesante que os fijéis en la parte inferior, en lo que está marcado en amarillo, y tanto aquí como aquí, porque, bueno, en la parte inferior nos indica dónde se va a guardar la unidad hermenéutica. Siempre tenemos que ir guardándola, y si podemos guardar práctica a práctica con un nombre diferente, es una buena forma de no perder lo que se ha hecho en las prácticas anteriores, y no trabajar sobre las prácticas anteriores. Bueno, existe una gran diversidad de libros. Este es muy interesante, además es un libro gratuito. Hacer análisis cualitativo con Atlasti. Nosotros iremos más o menos viendo las prácticas, pero la mayoría de las cosas que vemos en clase las podréis ver más y mejor explicadas en este libro. Pinchando en este link, podréis acceder a ese libro. También tenemos la posibilidad, que ahora veremos, de acceder al manual de Atlasti. Vamos a abrir. Si ponemos Atlasti manual 7, en español, simplemente, en Google, pues nos sale el manual de Atlasti. El primero es el que os acabo de enseñar, hacer análisis cualitativo con Atlasti, y el segundo es el manual oficial de Atlasti. Introducción a Atlasti, aquí, guía rápida. Y este es el manual de Atlasti, que también podéis, el oficial, digamos, que podéis ver cómo se hacen todas las cuestiones en el mismo programa, gratuitamente. ¿Vale? Entonces, una vez hemos visto esto, vamos a, como os decía, voy a abrir RedUA, que es la aplicación que me he bajado a mi ordenador, como veis, me aparece cuando lo busco. Entonces, si le doy, esto mismo lo haréis vosotros en casa, accedéis poniendo vuestra contraseña, y accedemos. Como os digo, lo primero que tenemos que notar es que vamos a acceder a un ordenador virtualizado. Esta pantalla que estáis viendo ahora mismo no es mi ordenador, sino es un ordenador de la Universidad de Alicante. Eso significa que vamos a tener que guardar de una forma especial. Pues vamos a acceder a la carpeta de RedUA y al programa Atlasti. En el momento que abrimos, podemos observar toda la información. Entonces, tenemos en la parte superior, tenemos los menús desplegables. Entonces, tenemos uno que es proyecto, que es para crear un proyecto nuevo, unidad hermenéutica, para abrir un proyecto que tengamos de antes. Imagínate que estás haciendo la práctica 4 y tienes la 3 hecha antes, pues puedes abrir la práctica 3 y le cambias el nombre. Y luego tenemos guardar, guardar como, fusionar unidad hermenéutica. Eso es para fusionar dos unidades, porque estamos trabajando con varias. Vamos a, primero que todo, guardar. Vamos a guardarlo porque acuérdense que se está guardando en el ordenador de la Universidad, no en el mío. Entonces, yo buscaré la unidad C, en este caso, fijaros, porque mi ordenador es la unidad C, y buscaré, pues, puedo crear, por ejemplo, la nueva carpeta que se llame atlas.ti en mi ordenador. Entonces, la creo y todo lo que guarde aquí, pues, se guardará en mi ordenador. Cuando yo cierre el programa, me guardaré todo. Vamos a llamar, por ejemplo, unidad hermenéutica, el grupo, por ejemplo, PortAventura, imagínate que un grupo está haciendo sobre PortAventura, práctica 3, y mantenemos punto HPR7. Si lo guardamos así, es muy adecuado, porque luego, cuando hagamos la práctica 4, abriremos la 3 y lo guardaremos como práctica 4, y mantendremos la unidad hermenéutica de la práctica 3 y de la 4. Lo guardamos. Entonces, ahora, estamos guardando, y ya sabemos que estamos guardándolos en mi ordenador. Deje aquí en la parte inferior derecha. Bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es seguir viendo. Tenemos, podemos subir documentos, que veremos ahora, crear citas, códigos, memos, redes, y luego hay un par de pestañas de análisis, de herramientas. Luego tenemos un segundo nivel del menú, que son para accesos rápidos, para guardar, etc. Y luego aquí tenemos un tercer menú, que son desplegables para ver las citas, los códigos, los mismos, etc. Vamos a cargar un programa, por ejemplo, perdón, un documento primario. Hay varias formas de hacerlo. Podríamos ir a documentos, nuevo documento, agregar documento. Pero si lo hacemos así, nos tocaría buscar en nuestro ordenador, en este caso hace dos puntos, usuarios, vamos a buscar en mi escritorio, no, en descargas, perdón, en descargas. Usuarios, descargas, si no recuerdo mal. Y aquí tenemos el documento. Un momentito, que voy a buscar cómo se llama el documento. Vale, tenemos transición, descargas. Entonces, volvemos a abrir. Buscamos en usuarios, mi usuario, descargas. Y el documento que voy a subir es el documento transcripción, la fuente 2. Vale, que es el nombre que tiene. Está ya en formato PDF. Abrir. Entonces, parece que no ha pasado nada. Fijaros que parece ser que no se ha descargado nada cuando no es cierto. Si miramos aquí, ya me aparece transcripción, la fuente 2. Como veis. ¿Cómo puedo hacer para abrir este documento? Le doy aquí a la pestañita DPS, documentos primarios. Se me abre el gestor de documentos primarios y aquí me aparece pues ya lo que me interesa, que es el documento transcripción. Ese es el primer documento y aquí vemos que no hay ninguna cita hecha ni ni ninguna familia creada. Según vayamos trabajando, van aumentando el número de citas, el número de familias, etc. ¿Cómo visualizar qué es ese documento? Pues me pongo encima y le doy dos veces. Entonces, el programa me acaba de abrir el documento, que es un documento de una transcripción de una entrevista en profundidad a un gerente de un hotel. Entonces, fijaros que tenemos la pregunta, respuesta, pregunta y respuesta. Entonces, lo primero que podemos hacer, imaginaos, en el análisis textual sería, lo veremos en prácticas posteriores, vamos a subrayar todas aquellas cuestiones que nos consideramos importantes. Entonces, empezamos a ver y dice, bueno, estamos en Alcoi, que es lo que nosotros hemos venido a llamar el primer hotel rural ecológico de Europa. Pues esto parece ser, esto me interesa, porque puede ser esta idea de innovación. La puedo marcar, la marco con el ratón, le doy al botón de la derecha, crear cita libre. Entonces, me acaba de indicar que esta frase puede ser importante en el futuro. Y podemos seguir leyendo, es una parcela de 84.000 metros cuadrados en plena naturaleza. Ostras, pues esto puede ser importante, porque habla sobre los aspectos físicos. Pues lo voy a marcar como crear cita libre. Y así podemos ir creando citas a lo largo de todo nuestro, de toda nuestra entrevista, que esté relacionada en nuestro caso con los diferentes factores que generan la experiencia del cliente, o por otro lado, con los diferentes factores que están, o las etapas del Customer Journey Map. Entonces, en una primera etapa vamos a crear citas. Entonces, siempre que nos ponemos encima podemos ver esa cita. También vemos aquí arriba en citas que se van creando las citas. Sin embargo, esas citas, sin algo más de información, pues puede quedarse un poco cojo. Entonces, nosotros en un segundo nivel vamos a analizar el análisis conceptual. Vamos a esas citas que teníamos creadas anteriormente. Primero hotel, pues esto, vamos a crear un código. Crear, codificar, ingresar nombre del código. Por ejemplo, y aquí podemos decir características o técnicas. Entonces, siempre que haya aparecido diferentes características del hotel, yo le puedo ir poniendo ese código. Entonces, fijaros que lo acabo de codificar. Luego, el siguiente es una parcela de 82 en plena naturaleza. Pues esto también puede ser características, codificar. Pero como ya hemos utilizado las características del hotel, no hace falta que lo volvamos a escribir. Iremos a seleccionar códigos de la lista. Entonces, tenemos características del hotel. Y así vamos teniendo, si os fijáis, pues diferentes códigos relativos a... Entonces, iremos viendo que hay diferentes códigos y diferentes citas. Entonces, la idea es ir viendo tu transcripción, identificando aquellos elementos que están relacionados con... Por ejemplo, imaginaros, si os acordáis, que había una... Del primer factor de generación de la experiencia, vamos a abrirlo y lo veis. Un segundito. Si retomamos la práctica, por ejemplo, de Carlos Mora. Un segundito. Y como tenemos abierto varios programas, pues a veces es un poquito lento. Bueno, no hay problema. Podemos funcionar sin tener esa información. Vamos a... Entonces, imaginaros que nosotros tenemos el primer factor que afectaba al Customer Experience, que eran las experiencias físicas o el entorno físico. Aquí está. Vale, bien. Lo vamos a ver mejor. ¿Vale? Entonces, tenemos de Customer Experience o experiencia de consumidor de la charla de Carlos Mora, teníamos el primer factor era en entornos espaciales, personal, procesos, prestación y pruebas físicas. Muy bien. Pues entonces, podemos buscar aquellas frases que están relacionadas con entornos espaciales, otras que están relacionadas con personal o lo vamos a hacer. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de entorno físico, es una parcela en plena naturaleza. Pues aquí podríamos decir crear, codificar y podemos ponerle el código Customer Experience evidencia física y todo lo que esté relacionado con la evidencia física lo codificaríamos así. Si luego encontramos más adelante algo relativo a personal, por ejemplo, imaginaos, esta no es, ¿vale? Pero si estuviese relacionado con el personal que nos ha atendido, la seleccionamos, codificar, pondríamos Customer Experience, por ejemplo, empleados o trabajadores y podemos ir utilizando los códigos y vamos sacando las ideas importantes que posteriormente utilizaríamos. Una vez tengamos todo terminado, ya tampoco voy a seguir mucho más, la clase de hoy que es introductoria, habría que guardarlo, simplemente lo guardamos y sabemos que se ha guardado como práctica 3. Este sería el documento que me tendríais que enviar, ¿vale? Una primera prueba, digamos, la primera prueba lo haríais en base a la entrevista en profundidad que hicisteis para la práctica 1 que tenéis transcrita. Con esa transcripción podéis funcionar, ¿vale? Siempre intentando buscar aquellos elementos que están relacionados con el Customer Experience y con el Customer Journeyman. Espero que os haya sido de utilidad y en las siguientes prácticas iremos viendo cuestiones más específicas.